25 mil pesos y ahí tenemos autografiado el disco el arte del disco, la cajita soy fan de Elton John, pero no tanto como para gastar en el Coldplay, mira, conozco mucha gente que se moriría por esto ay, del disco más reciente, vienen todos entonces si, hace poquito aquí lo estuvimos en la ciudad si, estuvieron en Monterrey también ah, esta hay gente que se va a morir, espero que no me lo tomen a chiste por esta foto si, y ella también ya falleció, eso hace también que los productos incrementen de valor exacto, The Weeknd, Saul Hudson, Slash ah, si se llama Slash el guitarrista de Michael ah, bueno, si, bueno, tuvo una colaboración con Michael, pero fíjate que es la primera vez que se llama Slash Saul Hudson o Saul Hudson, ¿no? si no sabía como se llamaba Slash no, es Saul Hudson ya me sirvió de algo venir aquí, ¿cuánto cuesta la foto? la foto, ah, o sea, él se vio en esta foto tocando con Michael y se la firmó 16 mil 675 pesos Roger Waters ¿este si lo conoces o no Michelle? a ese si, no tanto Pink Floyd, ¿no? sí, sí, Pink Floyd, pero a él en particular como que sepa de su historia, como de Roadster o algo así no, ahí sí les fallo más bueno, si esto es más de nicho, entre comillas, Roger Waters, 21 mil 200 pesos que está firmada la foto viene con su plaquita, ya lo vendes con el marco ya, así como está se va pues el marco está bueno, eh la verdad es que sí, aquí el lema es la memorabilia hecha arte esa, está buena tu frase, eh ya, sí Ringo Star, ¿un plato o qué? sí, un plato ¿dónde está la firma? aquí, se les pierde mucho, pero ahí está el dorado ahí está Ringo Star, 56 mil pesos sí wow aquí dice, eh, plato de cerámica ah, es una edición limitada, mira sí, aquí también a mil piezas pues tiene valor el producto y aparte la firma este es el 470 de solo mil exacto Ringo Star, 56 mil 350 pesos ¿crees que esto sea buena inversión de repente? la verdad es que es una muy buena inversión en el caso de la música, cuando fallecen, pues sube su valor esta estaba un poquito más baja de precio y en cualquier otro artículo en cuanto hace un logro más el deportista o el artista, sube de precio pum, para arriba tristemente si fallece, sube de precio o hasta si hace polémica como Will Smith, sube de precio ¿apoco la de Will Smith la foto subió de precio? esa en particular no, pero la de Johnny Depp, sí ahora con el juicio ¿dónde está la de Johnny? allá tuvimos más y se empezaron a vender como pan cañilce 17 mil 800 pesos y esa está apartada me la apartaron hace rato ah, ya está separada John Travolta y Uma Thurman una foto donde están bailando la clásica escena de Pulp Fiction, ¿verdad? claro las garras de Hugh Jackman, Wolverine ¿están autografiadas o qué? sí, todo está autografiado ah, ya lo veo, ya lo veo el autógrafo la firma 25 mil 300 pesos Pelé ¿tienes una casaca de Pelé? y la de Pelé ahorita es una muy buena inversión la verdad, tristemente que la anda ahí peligrando de salud a ver, se nos va, ¿verdad? ya veron le meten gol la verdad es que es muy buena inversión como comentábamos oye, pero bueno, aquí dice Edson Arantes Donacimento Donacimento tres veces campeón de la Copa Mundial Pelé la entregas con un certificado ¿en algunos casos te dicen dónde la firmó o algo? sí, sí, sí dependiendo de la empresa por ejemplo, en este caso esto está certificado por PCA tenemos también a Beckett de aquel lado JSA que son las principales certificadoras a nivel mundial eso hace que valga el producto de lo mismo aquí en cualquier parte del mundo se mete a la página oficial de estas empresas pone el código que viene en su holograma y le va a aparecer por quién está firmada el artículo que usted debe tener para que no lo engañen así de que ahí diga foto y dice un jersey o algo por el estilo ok y por quién está firmada en algunos casos la fecha y el lugar donde se firmó ah, entonces hay más datos para contarle a tus amigos cuando te visiten sí, esta playera la firmó claro cuando llegaba en Venecia sí, ¿no? después va a notar un gol y en Brasil acababa de terminar su campeonato jugo medio dormido ¿no? claro Ronaldo también Cristiano Ronaldo el CR7 ¿esa cuánto cuesta? ¿no alcanzo a verla? ese está en 44 mil 300 44 mil 300 ¿de qué equipo es ese? ese es del Manchester ah, ya yo soy malísimo para el fútbol no se preocupen también lo tenemos allá en el Real Madrid claro ya un poquito más gente ah, se la bañaron los pusieron juntos claro la de Ronaldo y la de Messi la de Ronaldo 44 mil 275 y la de Cristiano igual cuestan igual no se metieron en problemas claro aquí dijimos no nos vamos a pelear porque esté más caro porque esté más barato igual sí nos quitamos de la polémica ¿están a la venta todavía? sí siguen a la venta ah, tienes otra de Pelé la de Maradona esa de Pelé está firmada también por Ronaldo Nazario ya esa tiene doble firma esa aún vive ¿no? esa aún vive sí, sí, sí claro los dos Maradona la de Maradona tiene una gran historia no, esa su empresa sacó 10 mil jerseys de los cuales solo firmó 300 me parece y están certificadas ante el notario esta es una de 300 sí ahí tiene en el parchecito negro viene el número de jersey que es y trae su carta ante el notario que está certificada y aparte esa costaba como 25, 26 y al momento de fallecer pum 86 mil 355 o sea de 25 a 86 como le comentaba son muy buenas inversiones debí de conocerte antes para comprarla ya sé debí aprovechar bueno así brevemente Brady Elway Breeze tenemos a Patrick Mahomes de este lado a John Montana esta ya está apartada la de Lebron James hace poquito no la apartaron esta la verdad es que si es un poquito cara estaba en 155 mil 300 155 mil pesos por un jersey de Lebron James claro el caso aquí de Lebron James es que el casino firma entonces mientras menos firmes más vale tu firma más rara las las